En el marco de la consolidación de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, indicó que es esencial hacer ver a la ciudadanía la importancia del derecho a la información y de esas herramientas. Es un tema de suma importancia para el INAI. Estamos teniendo campañas específicas, acabamos sacando una campaña contra el sexting para que la gente esté muy consciente de la repercusión que puede tener el envío de mensajes a sus contactos. Esto me parece que respecto a la conciencia que tenemos todos y a esta sociedad informática en la que vivimos es sumamente importante saber que son nuestras, muchas veces, unas herramientas principales para la realización de nuestras actividades, pero que tenemos que tener un sumo cuidado con la información que trasladamos de un contacto a otro. Recordemos que en México se utilizan mucho las redes sociales como pues medio de comunicación e intercambio y es muy importante que sepan cuáles son no solamente esos riesgos, sino cuáles son las implicaciones que puede tener desde suscribirse a una de estas redes sociales, aceptar los avisos de privacidad y saber realmente que la información personal vale y vale mucho y vale cada vez más en esta sociedad informática que vivimos. Con información de Juan Carlos Villarroel e imágenes de Enrique Rivera y Pedro Rodríguez, Notimex.